Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a todo el capítulo de Ataque a los Titanes, segunda parte Estamos dándole muy fuerte últimamente, ya sabéis que tengo ganas de conseguir finalizarlo para dejar la serie completada Y además me está cosiendo mucho el juego, así que vamos a continuar justamente donde lo dejamos en el anterior capítulo Como sabéis, cuando iniciamos partida pues siempre nos dice lo mismo, la historia hasta ahora Y nos hace un pequeño resumen de lo que ha acontecido, que tampoco es que haya sido mucho, vale Pero bueno, nunca viene de más, bueno, estamos aquí nuevamente en la zona de recreo, vamos a hablar con este buen hombre Básicamente para mejorar un poquito las amistades, no lo entiendo, hace cinco años que no había Titanes dentro de los muros ¿Por qué ahora? Solo podemos duchar, destruyámonos a todos, venga Bueno, me parece a mí que con este no vamos a, efectivamente no hemos conseguido que aumente la amistad Estamos listos para salir, por supuesto Vamos por allá Raudos y veloces Operación de defensa de Trost El titán colosal ha aparecido de nuevo y ha destruido el muro exterior de Trost El propósito de esta operación de defensa de Trost es evitar la invasión de los titanes El plan consiste en desplegar a la trupa de guarnición en la vanguardia A la unidad de instrucción como guardia media y los escuadrones de élite de la trupa de guarnición en la retaguardia La misión es eliminar a los titanes Lógicamente ¿Qué vamos a hacer si no es eliminar titanes? Mola mucho como Como chilla Que mala leche tiene el En este lugar ¿Por qué? No me voy a morir No me voy a morir Bueno, a morir Ya me entendéis Yo todavía no sé nada No sé nada Yo todavía no sé nada No voy a matar a unos cuantos titanes. Pero, si no, si no. ¡A la ataker! Capítulo 1, Episodio 2. Su primera batalla. Vamos a ver, formación del equipo. Podrás añadir algunos aliados a tu equipo. Para hacerlo, acércate al personaje deseado y pulsa B. Podrás iniciar el ataque con hasta un máximo de 4 miembros en el equipo. Si te encuentras a más, tendrías que usar el direccional para seleccionar a un miembro actual y proceder a cambiarlo. Si prefieres no alterar tu equipo Pulsa B para cancelar La fuerza de cada soldado es diferente Y se indica a través de rangos De C a S Encuentra miembros fuertes Y forma el equipo definitivo Pues venga Para que me acerque a Ymir ¿Y dónde está Ymir? Ah, vale, ahí está No es mal que me lo indica Aquí lo tenemos A ver, Ymir Go, baby ¿Eh, si ahí está Pequeñajos A por la pierna Ataque sorpresa. Si un titán no te ha detectado, puedes correr desde cierta distancia y realizar un ataque sorpresa. Mantén pulsado RT para abrir la vista telescópica y pulsa ELS para apuntar. Cuando el objetivo esté en línea, pulsa Y para cargar hacia tu presa a toda velocidad. Cuando estés cerca, pulsa Y en el momento adecuado para asistar un golpe que inflige muchísimo daño. Si te detecta, durante un tiempo, el titán al que apunta, se aparecerá en una zona de peligro y la carga se verá interrumpida. Es una maniobra muy resala. Profece muchos beneficios. Usa la computación. Ok. A este ya lo tenemos, pero... Preventadito, eh. Se me ha puesto... No, ahí va a ser que no. No tenemos ángulo bueno para atacar. Ahora sí. Vamos a intentar pillarle... ...el esfuerzo. Ahora sí. ¡Oh, qué cabrón! Tengo que apartarme un poquito para pillar un poquito de más... ...replish. Ahora sí. Ataques fallados 5. Bueno. Vale, tenemos que intentar teóricamente hacer... ...el ataque este especial... ...de la mira telescópica esta, de los cojones. Y es curioso porque si no lo hacemos, no... A esta podemos hacer algo para... No. Estaba intentando que se uniera a nuestro equipo, pero va a ser que no. Vamos a intentar buscar algún titán que tengamos por aquí cerquita. Mira, aquí tenemos uno relativamente cerca. Es que podemos hacerlo del ataque este especial que nos mandan a hacer. Está que se ha fregado. ¡Upa! ¿Veis? Esto es nuevo con respecto a la primera parte y está chulo, ¿eh? Me ha molado. Me ha molado mucho. Vamos a buscar otro titán. Justamente... ...en el otro lado del muro. Estoy yendo prácticamente a la otra punta, pero bueno. La cuestión es liquidar titanes, ¿no? Además vamos a intentar usar el... ...el ataque sorpresa. ¡Ay, mierda! No lo he pillado bien. A ver, espérate. Vamos a cerquemos un poquito. ¡Ah, no puedo usarlo! Creo que... Creo que lo he gastado. Me cago en mi... Casi me mete, ¿eh? Casi me agarra. Toma, toma por culo. Uy, cómo se pone todo de sangre. Mira cómo se mueve brincando, hombre. Está metido con el coni. Venga, señal de humo avistada. Misiones secundarias. El campo de batalla es un lugar peligroso y puedes encontrarte con señales de humo de amigos que necesitan ayuda. Al llegar a sus ubicaciones se activan misiones secundarias, pero ten en cuenta que las señales de humo desaparecen con el tiempo. Al completar una misión secundaria obtienes una siguiente construcción. Otras recompensas son en plazas, la disponibilidad de nuevos y poderosos miembros del equipo, la construcción de bases que realestan los objetos, etc. Vamos a intentar llegar a otro coleguita. Lo tenemos justamente en la otra esquina. No es un lugar de nosotros. Pero yo voy. No hay razón. No hay razón. No hay razón. Llegamos de sobra. Llegamos de sobra. Llegamos. Llegamos para adelante. Ahí está, ¿no? Ahí está. Vamos para allá. Llegamos de sobra. Y ahora cogote. A tomar por culo. Ok. Señal de construcción adquirida. De coña. Tenemos por aquí unos cuantos más. Vamos a poner el pequeñajo este. Somos un poco abusones, ¿eh? No he pillado el pequeñajo este. Ya está. Los huesos. Tipos de acciones de compañero 1. Existen diversas acciones de compañero. Fíjate en los iconos de los miembros de tu equipo. Para determinar qué tipo de acción de compañero te aporta cada personaje. Los miembros con el icono de la espada, bueno, de la cuchilla, atacarán por iniciativa propia. Los miembros con el icono con doble cuchilla, cuchilla hacia arriba o cuchilla roja, realizarán ataques coordinados contigo. Y por último, los miembros con el icono, como se parece como una red, intentarán capturar a los titanes. Me están intentando aquí meter un montón de información. Yo solo quiero ahora mismo matar. Matar titanes. 300 metros. ¡Oh, que me quedo sin...! ¿Qué ha pasado? ¿Qué me jodas? ¿Qué pasa? A ver. ¿Por qué no me dejan ir hacia allí? Vale, es porque necesitaba el puente para poder tener una superficie para balancearme. No me dejaba ir. Ya. No se nos quita la señal de humo. Ocho. ¡Vamos! ¡El problema es después! ¡El巨人 está llegando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es el mío! ¡Tasca! Lo tengo para construir Por aquí hay uno No lo veía El chico lo... ¡Para su fuerza! ¡Oh! ¡Cabo en la puta! No le he dado bien ¿Por qué señal? ¡Madre mía! ¡No para esto, eh! Se ve para arriba, al Carmel ¡Tienes cuidado! ¡Ahora vez el gas está preocupado! ¡Vamos a volver a la compañía! ¡Vamos! ¡Ya estamos cerca! ¡Aquí estamos! ¡Vamos! ¡Fierna! ¡Mucho cerca! ¡No! ¡No cuento! ¡No cuento! ¡No cuento! ¡Puento! ¡Fuerra! ¡Y ahora cogote! ¿Qué les queda? Tenemos otra La misión principal me imagino Aquí estamos Uy, ¿y ese? Tenemos unos cuantos Encima de la Del castillo este, me parece ¿Dónde estáis? Que los veo Aquí tenemos Uy, que le pilla Oh Mari Carmen Bien Cierna Yo me estoy cascando de a dos, ¿eh? Al mismo tiempo Bien Bien Fuera ¿Qué pasao? Venga, fuera Vamos a por aquel Venga, fuera La parte que más o menos voy viendo que aquí han mejorado un poquito Esto es el tema de quedarte atascado a la hora de Que se vio disparado, ¿sabes? Con el dispositivo de maniobras Es algo que parece que lo han mejorado un poquito No es perfecto, pero bueno Es cierto que lo han mejorado ¿Alguna vez? Nos hemos ayudado con éxito a soldado de guarnición. Coño, a alguien nuevo palmao. Bueno, quedan aún un par más. Queda un par más. Queda un par más. Vamos a cargarlos a este. Aquí queda uno. Al otro lado. Vamos para arriba. Vamos a subir ahí un poquito de... de replis. Coño, ya viene el pepino. El titán grande. Hostia, vaya cara. Vaya cara que tiene el amigo. Quitamos a este y vamos a por el... a por el otro. ¿Dónde estás? A ver, ahora te veo. Está un poquito alejado. Ya llegamos, ya llegamos. ¡No se lo hagan! ¡No se lo hagan! ¡Vamos a la gente! ¡No se lo hagan! ¡No se lo hagan! ¡No se lo hagan! Luxor contra titanes poderosos 1. Algunos titanes son notablemente más fuertes que otros. Al enfrentarte a ellos aparecerán unas barras de salud y de resistencia en la parte superior en la pantalla. También tienen puntos débiles que perpadearán de color verde. Serán todo un desafío puesto que tienen mucha más salud que los trímenes normales. Cuando la resistencia de un titán cae a cero, se quedará indefenso durante unos instantes. Puede socavar su resistencia de diversas maneras. Sacando un punto débil, realizando una queda de gancho, agotando al titán, por ejemplo, obligándolo a correr. ¡Esto es lo que pasa! ¡Oh, oh! ¡Hustia, la voz reventa, pero...! En un santiamén. ¡Muy bien, ¿verdad? ¡Vamos a ir al revés! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! ¡No se nos hagan! ¡Eren! ¡Eso es una máquina, eh! De matar titanes. ¡Ah! ¡Ah! Buah, se va pe a uno. Adentro. Uy. 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 lo habéis hecho, para enteraros de cuando hacemos nuevos capítulos de Ataque a los Titanes dadle a la campana de notificaciones para enteraros de cuando hay vídeo, lógicamente, y como siempre os digo, gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias por ver el video! ¡Chao, chao!